Ay no, eso sí jamás. Ay, se me olvidó que estaban grabando. Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. No les voy a enseñar. No les cuento un nuevo, es que me ha gustado. Subo videos los martes y los jueves. Ok, vamos a empezar con el video de la chancha. Ok, primero tenemos el dibujo y el amulito en el video de la cartera. No, lo dejo aquí. También salió el popito en el... Muchos dedos y muchos dedos. ¡Ay no! ¡En meses! Piden esa... ...careta. Yo estoy haciendo careta, pero... Ok, ahora vamos a empezar a una otra ruta. Primero tenemos... ¡Ay que está súper bonito mío! ¡Ay que está súper bonito mío! Tiene por aquí un pulín. Bonita. Como pueden ver. ¡También tengo este otro fin de colores! ¡También tengo este otro fin de colores! ¡Jejeje! Que también tiene bonita. ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Y un toparet mafu! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Tenemos estos tres pulpos recibles. Tenemos este que se llama... ¡Jejeje! 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 Tengo este otro que está... ¡Jejeje! 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 Y por último... Reversible, dele a la campanita de notificaciones. ¡Adiós!